... Pero antes queremos hacer un homenaje a una gran personalidad dentro del mundo del galgo... ...y de ello se va a ocupar a continuación María Isabel Suárez, secretaria del club... ...un fuerte aplauso para ella. ...él tiene una vida anterior a la profesional en el mundo del galgo que bien merece la pena mencionar... ...y comenzaré a contar su historia. Desde su infancia, cuando solo era un niño de cuatro años, aprendiendo los sabores de la vida. Cuando su tío Teodoro lo cogía de la mano y lo llevaba de cacería con los galgos. Y sus ojos inocentes, los de un niño que contemplaba la llanura por primera vez. Junto a la figura de su tío, debió de sentir la impronta de todo un mundo galguero en su interior... ...que se le despertaría durante aquellas jornadas de caza en sus primeros encuentros con las liebres. En la finca que visitaba en el término de Torre Mejía. Con tan solo seis años de edad, acompañado por otros galgueros mayores... ...comenzó a cazar por su cuenta y el guarda de la finca le preguntó que qué hacía. Y él le contestó que mirando las huellas de la liebre marcadas en el suelo... ...que cada vez estaban más juntas, que no debían de andar muy lejos... ...y aquella misma mañana localizó el suelo una liebre encamada y dos conejos. Sorprendiendo a toda la cuadrilla. Fue tal el sentimiento que se le despertó a tan temprana edad... ...que a escondida de sus padres fabricó en una era a las afueras del pueblo... ...un chozo de piedra y junto a un amigo ocultaban allí dos galgos... ...y otros perros de caza, a los cuales alimentaba y paseaba por los campos más cercanos. Con tan solo once años de edad, él ya trabajaba de paradero por las noches... ...y cuando acababa la jornada de trabajo a las ocho de la mañana... ...en vez de irse a descansar a su casa, se iba corriendo en busca de sus galgos... ...la ilusión de su vida. Y se iba con algún amigo a cazar a los estiles. Su padre entonces, ya conocedor de la gran afición de su hijo... ...la habilitó un corralón para que pudiese tener allí la gran ilusión sus galgos. Su padre recordará aquella galga de talla pequeña... ...que su hijo cambió a unos gitanos por el mosquero de un caballo... ...y la que después volvió a su casa desde Portugal hasta Almendralejo... ...reencontrándose de nuevo con su dueño, la que se hizo una gran galga. Y su madre recordará a su hijo entrando por las puertas de su casa... ...lleno de felicidad, con las liebres cogidas en las dos manos... ...después de una mañana de cacería con sus botas llenas de barro. En ese momento de su vida, con 21 años, comenzó como tantos galgueros a ser víctimas de los robos. Le llegaron a quitar 14 galgos de su propiedad de una sola vez... ...y hasta de tres parcelas diferentes en una misma noche... ...lo cual le hizo desistir durante un tiempo de ser galguero material. Pero en sus adentros, él había nacido galguero del sedientre de su madre. ¡Gracias! 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 de su abuelo paterno, el que también parecía susurrarle a los caballos con ese mismo don. Así que gran jinete y domador y galguero hasta las entrañas, los galgos volvieron a su vida como no podía ser de otra forma, como un poderoso destino que hubiese estado escrito y que nadie pudiese arrebatarles. Entonces comenzó una increíble carrera profesional dándose a conocer como Remis Márquez, ejerciendo de cargo técnico a un solo juez, consultador, cronometrador, director de carreras, desempeñando todos los papeles en una sola persona. En las competiciones de campo, actuando en competiciones como la Collera, Galgos Lanzo, la Arcadia, la Copa de la Ina, Copa Aranda, el Galgo Español, en la Federación Extremeña, Campeonato de Andalucía, en la Copa Internacional de Portugal, en la Internacional de Toledo y en la Federación Española, tanto en provinciales como nacionales. Siempre dispuesto a ayudar a los clubes como los de Montijo, la Perdiz de Talavera, La Real, Roca de la Sierra, Pueblo Nuevo de Guadiana, etc. Y ayudando a otros cargos técnicos, muchos de los cuales han soñado siempre calvargar a su lado y aprender de él. Sus grandes ideas son hoy día un referente para federaciones y asociaciones, llegando incluso a extenderse a otros países del mundo. Él, además de ser juez nacional e internacional de campo, es también juez nacional e internacional de morfología de raza del galgo extremeño y del galgo español, y presidente y fundador del Club del Galgo Extremeño, descubriendo dicha raza. Por si fuese poco, él es también delegado de Extremadura del Partido Anatur, en defensa de la caza y del mundo rural, y además ha sido nombrado vicepresidente de KENI, Club de España. En nombre de toda la directiva del Club del Galgo Extremeño, hacemos entrega de un obsequio que le entregan sus padres, en agradecimiento a todo su esfuerzo y el trabajo realizado en el mundo del galgo. Él es Remi Marquín. ¡Ven, ven! Muchas gracias. Este fandango va dedicado a él, que se lo merece, por su esfuerzo y por su trabajo. Estoy de competir. Ay, garguero y apasionado con mi gargo y mi cabal. Ay, garguero y apasionado con una liebre valiente y con buena compañía. Tengo la gloria en mi mano. ¡Gracias!